¡Dame eso! ¡No! ¡No la necesitas! ¡No lo sabes! ¡Sí, lo sé! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡Eso es todo lo que soy! ¡Peridot! ¡Puedes mover los metales! ¡Viejo! ¿Sabes lo que significa? Puedes abrir latas pequeñas, puedes quitar grafas sin usar un sacagrafas, podrías abrir puertas sin tocarlas luego de que te laves las manos. ¡No! Sé exactamente lo que debo hacer. ¡Diez! ¡Tengo diez! ¡Tarán! ¡Es una banda de metal de una sola gema! Y uno, y dos, y un, dos, tres. Bueno, eso es todo lo que he practicado. Intentemos juntas. ¡Sí! ¿Quién tiene tiempo para eso? ¡Cuando Jasper está allá afuera! ¡Oh, Amatista! ¡Eso es ridículo! ¡Debería llamarte la Ridiculosa! Es decir, ¡de verdad! Amatista y Jasper son dos cuarzos completamente diferentes. ¡Claro! Provienen de la Tierra, pero sus guarderías son totalmente diferentes. Amatista, tú eres de la Guardería Principal en Fase 5. Ella es de la Guardería Beta en Fase 9. ¡Y no te tengo miedo! ¡Ahora tengo un nuevo poder! ¡Te mostraré! ¡Oh, cielo! ¡Espera un momento! ¡Toma eso! ¡Y ahora toma esto! ¡Y siempre aprendo algo nuevo sobre mí misma! ¡Como hacer que el metal siga mis órdenes! ¡De nada! ¡Inténtalo! ¿Con cuidado? ¡No! ¡Se está cayendo! ¡Tal vez necesite perder otra pierna! ¡Cáete! ¡Tú, tonta! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Camerys! ¡Camero de una vez! ¡Pairidot! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Bien dicho, Perla! Ciudadanos de Ciudad Playa, vean a Garnet Oye, ¿acaso bajarás nuestro auto? ¡No interrumpas a Garnet! ¡Todos tendrán su turno! ¡Vaya! ¡Eso es como el capítulo 97 de Cosas de la Tierra! ¡Tenemos a una estudiante avanzada entre nosotras! Sí, no me digas ¡Gané! ¡Ay, algo menos importante! ¿Quién eres? ¡Ahora o nunca! ¡Oye, Diamante Azul! ¡Pelea conmigo! Tienes valor, pequeñita. Déjame darte una mano. ¿Pensaste que no vendríamos en un momento como este? ¡Eso fue genial! ¿No estuvo genial, Steven? ¡Mira lo bien reparadas que nos quedaron estas naves! ¿Quién necesita pulgares? ¡Pirito! ¡Por aquí! ¡Pirito! ¡Sujétate! ¡No! ¡Pirito! ¡Sujétate! ¡Tiempo de desarmar esta cosa! ¡Pon tus ojos en mí, planeta madre! ¡Porque yo, Peridot, he regresado! ¡Y no como su sirviente, sino como su salvadora! ¡Soy la reina del hielo! ¿Intenta atraparme, especie de contenedor mal engranado? ¡Lápiz! ¡Bismuto! ¡Sujétate! ¡Te atraparé! ¡No! ¡Escucha, cabeza de clavos! ¡Las gemas de cristal están aquí para...! ¡Steven! El pequeño planeta madre está completo en un 83,7%. Solo 83,7% será mejor que trabajemos. ¡Estoy en ello! Luego, Peridot contendrá algunos de los escombros que caen. Tres barriles grandes caerán y Bismuto atrapará a dos de ellos. ¡Biz, yo me encargo! ¡Buen trabajo, Peridot! ¡Oh, rayos! ¡Bioveneno! ¡Puro y sin mezclar! La ampolla ha drenado el 15,4% de su contenido. Significa que el veneno se está liberando a un ritmo de destrucción de 5 metros cúbicos por hora. Y tenemos solo... 41 horas para la destrucción de toda la vida orgánica en la Tierra. ¿Toda la vida orgánica? Sí, como los animales, las plantas, los insectos. Ya sabes. La gente. ¡Taperidot, ¿qué hay de tus poderes de metal? ¿Crees que no lo intentamos ya? Perturbar el inyector acelera la tasa de liberación del veneno. Además, podría explotar. Tenemos que encontrar una forma de moverlo sin tocarlo. ¡Oh, te lo enseñaré! Nuestro guión, nuestra historia. ¡Vi todo esto en vivo! Aunque no estoy tan segura de lo que buscabas con el final. Eso fue bastante loco. Pero para un primer intento... ¿Steven? Eso debió llamar su atención. ¡Disculpa, Steven! ¡Lo tengo! Pero no lo retendré por siempre. ¿Ahora qué hacemos? ¡Steven! 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 ¡Madame! ¡No! ¡SUSCRÍBET TAPE! No, 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 no.